Estamos llegando a la Casa Municipal de la Cultura, uno de los espacios más importantes de cultura en la ciudad de Sucre, donde se realizan exposiciones, talleres y otro tipo de manifestaciones artísticas y culturales, que se encuentra justo a media cuadrita de la Plaza Central de la Plaza 25 de Mayo, entrando por aquí por la calle Argentina. Bueno, desde aquí va a ser un gusto acompañarnos, haciendo algo de música para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! Aquí vas otra vez, ya no hay remedio, como un árbol llorándose al caer, quedarse brillando eternamente solo en mi cabeza, regresando al principio al después. ¡Suscríbete al canal! y el latido por el suena otra vez Tic tac, 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 tic tac Las horas parecen ser más frías en la noche Pernos del tren, solo sombras de la andeña En un pulso eterno siempre hay algo que te empuja Y el cu-tac no va a ceder Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac Ah, ah Baja tan tranquila Sin medir los pasos Va demoliéndolo todo Frío amanecer Se lleva la vida Ella es mi calvario Con su eterno escenario Baja Lleva Va Preparando el cabal sol Viejas canciones resuenan de lejos Solo recuerda mi ruina Yo Me fui perdiendo Entre sus espinas Ya no soy quien era Viva 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 Es la hora de la revancha, para el tiempo tan solo un instante, y recuerda lo que ayer pasaste. Déjate fluir sobre la tierra, que tu sangre rompa esas cadenas, que te aferra a una vida que te dio solo mentiras. Deja de sufrir, para de llorar, de esa decisión ya no escapará, ya el frío toca nuestra puerta. Vena de sujar las flores del final, que el vacío ya se llene nuestras venas. Ven a comenzar de nuevo, una nueva vida empieza luego, eso espero. Ven a comenzar de nuevo, quédate dormido aquí en silencio. No, 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 no. No, 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 no. Mala vida corriendo en la avenida necesidad, doble vía con carros, agonía e histería. Mala cara en la sombra me señala, me añeja, me aqueja, me ceda y me deja así. Luna sola castigo a cada hora una nueva ronquera, que pasa y se entierra la luz en la izquierda. Que es la que tutela el mar, alaridos, nodrizas, sin cuidado y ausente, concertinas, tapisas, persas, cuadros de mente. Luna sola castigo a cada hora, refleja, se aleja, progresa y te deja así. En cara amada la falta te reclama, te drena y condena, campea y se eleva, la sombra en la cueva de la eternidad. Ay, que tienen tus ojos, ay, tus bonitos ojos. Dime, mi negra, cada cuánto eres estrella, que las esferas se hacen grandes, se hacen grandes, se hacen grandes. Que las esferas se hacen grandes, se hacen grandes, se hacen grandes. Que las esferas se hacen grandes, como el mar. Que las esferas se hacen grandes, como el mar. Que las esferas se hacen grandes, como el mar. Que las esferas se hacen grandes, como el mar. Que las you on the earth. Una noche fue arrojado a encarar al mundo y su realidad absurda y repleta de certeza Dormí sentimientos, troqué rebeldía por seguridad y así dejé de ser quien era Me voy a extrañar, decía Me voy a extrañar algún día Perfecto embustero sacándole frutos al antifaz Crecí creyendo mis mentiras Hasta que un buen día me cansé de ser uno más Y así decidí volver a la vida Me voy a extrañar, dije de nuevo Pero al final voy despierto encendido No hay que disculparse por ser uno mismo Sincero renacido Brillar solo es reflejo de no estar perdido En tanto abismo Vendrán otros cambios y estoy dispuesto a evolucionar Despacio sin que nadie me vea No temo el silencio, corro el riesgo de resucitar Nombrado por eternas mareas No me voy a extrañar No me voy a extrañar Cuando sea otro No me van a extrañar Despierto encendido No hay que disculparse por ser uno mismo Sincero renacido Brillar solo es reflejo de no estar perdido Mi7 No hay que disculparse por ser uno mismo Por no estar perdido ¡Aаш un全o más dojoüros! ¡Ahora ya está listo y verla! Aún uno mismo Todos nos marchamos algún día Pero nadie sabe a dónde va Todos recordamos de este mundo Solo heridas por no saber mirar Todos nos iremos algún día Y esa es la única verdad Y en cualquier segundo se apaga la vida Mejor disfrutar Si todo es un ciclo hay una noche, si hay un día Y cada día es una eternidad Nada más inútil que este miedo a la alegría Por la vida puesta en libertad Todos nos iremos algún día Pero nadie sabe a dónde va Y en cualquier segundo se apaga la vida Mejor disfrutar Si todo es un ciclo hay una noche, si hay un día Y cada día es una eternidad Nada más inútil que este miedo a la alegría Por la vida puesta en libertad Y cada día es un ciclo hay un día Y en el dolor, en el dolor Y en el dolor, dolor Resientes que el otra, la salida Ya veremos si hay arriba Ojo en vano, el temor Temor, temor, temor 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 Gracias por ver el video.